Llegó el momento de profesionalizar tu agencia de viajes. Es hora de trabajar con nuevas tecnologías y metodologías ágiles. Bienvenidos a Holy Trends. Ahora vas a poder analizar las métricas de tu agencia para ser líder en ventas. El primer CRM que viene a revolucionar el mundo travel analizando Big Data con nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Con múltiples alertas configurables para que estés en todos los detalles. Cientos de oportunidades derivan en cientos de tareas. Distribuirlas entre los miembros de tu equipo para ser una agencia high performance. Identifica oportunidades clave en nuestro embudo de reservas confirmadas. Bienvenidos a Holy Trends. Donde tus ventas pueden volar.